La lupa me está llamando, diré que ya voy Diré que espero un momento en ti mismo, mientras canto un guau, guau Diré que el corazón de presión, cuéntilo en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumbo a volar y muar con gloria Hey mamá, hey mamá Hey mamá, hey mamá, hey mamá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.